3, presentándose para el stream Vamos a mantenerse preparados Vamos a ver claro, claro que dealer va a ser Falco Le queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Hydra Gaming Recuerden que tiene sus eventos todos los miércoles en el penece La zona de copiado Recuerden que sintonizas la página de Facebook para saber más Cuidado por la tujera, vamos a ver el fin que tuve ¿Van a captar el primero? ¿Van a captar el primero más que tuve? 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 La última grabación de exclima ahorita está bastante buena para jugar Una vez sabemos que las raugías son debido a un aire más frío Y la voz de la tienda está en agua fría Consejo de Wolfram Consejo de Wolfram, puedo que lave las manos y haga agua fría ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A cuenta el Fox Priority de Loppy Dejando suficientemente fuera de De combate a Dillard para que perdiera ese stock Ha tenido la presión Ha tenido la presión El spacing importantísimo en este momento Una entrada podría ser la diferencia Entre este macho y la siguiente Y ese trade fue suficiente Para acabar con Matt Arre La Fox Priority de Mazzucayo es muy real Dillard acaba de banear Final Station ¿A dónde nos llevará El Fox de Matt Arre Pokémon Stereo Y empezamos inmediatamente Con un retroceso de Dillard A tener el espacio entre Matt Arre Y por tantísimo El combo game mejora un poco aquí Matt Arre con un muy inteligente ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Va a que! ¡Dámese y caballeros! Inmediatamente después de Downbeat ¡Muy preciso! ¡Dillard no deja de meter la presión! ¡Que los flacers! ¡Mamá! 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 Lo va persiguiendo por el escenario ¿Y puede hacer todo para el desgarding? ¡No! Logra regresar Samus a los jugadores En forma de Pokémon Grandi hay de parte de Matt Arrell Mantendridos en el aire firme y deciso Ese nerd totalmente inesperado ¡Excelente recovery de parte de Matt Arrell! Parecía que iba a ser algo más indirecto Sin embargo, esa opción que tomó fue clave para su recuperación Y sigue vivo Se va a venir a acabar con este ¡Matar él! ¡Qué interesante decisión! ¡Wow! ¡Matar él! Yéndose por las arriesgadas damas y caballeros Bastante, bastante bueno Sin embargo, el OP de Falco es suficiente para matar en este momento Desgraciadamente, ese recovery no pudo ser Mucho daño equivale a menos probabilidades de sobrevivir Principalmente en este tipo de escenarios y matchups No, 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 no No hombre le va a estar aquí Bienvenido, damas y caballeros Este... Parece ser que... Estamos metiendo presión de láser ¿Qué es esto? De nuevo acuento Star Wars Láser por todas partes ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! La presión muy bien Matarell Diller castigando con sus combos Matarell no se queda atrás Y desgraciadamente ese pequeño error Parecía que iba a sujetarse de la orilla Falco no pudo mantener la calma Y decidió no sujetarse de la orilla en ese momento A ver si logra completar este amigo Diller Matarell regresando Solamente como Falco puede hacerlo Increíble presión que mantiene Diller Sobre Matarell sin embargo Matarell buscando muchas opciones Es el downer Y en efecto acaba con esto Teniendo la presión Matarell, Matarell Desde arriba, desde arriba Diller, Diller buscando entrada La presión con los láseres es real De nueva vuelta manteniendo la presión Con un buen spacing Gran read de parte de Matarell Leyendo ese rol de Falco Mantenerlo en una situación muy difícil En la cual Falco Recibió muchísimo daño Junto con ese backer Bueno parecía que iba a ser un upper Fue suficiente para matar a Diller Vamos a ver como se recupera Diller De esta situación Matarell tratando de sacarle una ventaja evidente No le tienen miedo a este escenario El escenario de fuego Simplemente no les importa Que cambie Pokémon Y ellos van Se agarran Desgraciadamente Diller Que cometiendo ese error Gravísimo Si yo se los recomiendo Damas y caballeros Debido a que Andamos aquí comentando Parece que Matarell Manía Fonte Interesante decisión Diller tiene que tomar la decisión En este momento Bastante parejo Diller con el fist bomb Para el último Ready Go Increíble presión De parte de Matarell Entrando muy agresivo Directamente En el final Full hop an air Con Fox Efectivamente muy efectivo En este caso Matarell Con el característico Attack 1, 2, 3, 3 Uy Esos castigos Con el Shadding Como efectivamente Con el partido De parte de Diller Algo logra Custar Es esto Pareciera que si Pero no Es que seriamente Otro error De parte de Diller No muy común Sin embargo Definitivamente Algo que le va a dar La ventaja A Matarell En este momento Presión de parte De Diller En el aire Matarell Nos deja intimidar Y regresa rápidamente Matarell Calculando el spacing Ahí un poco Oh shit Bunker de parte De Diller Manteniendo la raya Trata de sacarlo Trata de sacarlo Shadding Se ve su ballero Uy 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 Que fue eso Gran take De parte de ambos Sin embargo Ninguno se nos va Ninguno se nos muere Oh perdido Esa distancia Y con ese porcentaje Claro que tenía que matar La presión Diller De nueva cuenta Con los láseres Tomando más decisiones Ay 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 Ese Ese increíble Shine Casi mata Diller Increíble Decir Aparte de matar Diller Entra con los combos Que inteligente Damas y caballos Leyendo el up Y desde allá arriba Golpeando Matarell De esa distancia Más que suficiente Para acabar con ese stock Muy muy inteligente Diller mantiene El spacing Y la presión Muy interesante Vaya Parece ser que Diller Se quedó sin brinco En ese momento Fox parece ser Que se ponió el brinco Diller no Haciendo un up Y para regresar Sin embargo Ahora empieza a castigar A Matarell De forma agresiva Increíble Shine A Vaker Diller preparándose Con un Contraataque De la CPU Jab A Jab Vamos a caballeros Ay 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 Que increíble Shine De parte de Diller Castigando Como si fuera Falco La presión Es real En este momento Fawker Es más Desde atrás Lo que recetó Vamos caballeros Uno a uno Vamos a ver Quien se lleva Este juego Matarell Con ese increíble Ritz Contra Diller Sin embargo Esto no se acaba Recuerden que es Match of his spaces Aquí se decide Todo en un combo En un punish Diller mantenido La presión No busca entrada No busca entrada Si no hay nada Matarell Aquí tratando De buscar una entrada También Diller Manteniendo la distancia Aquí está Parece ser que Ya logró hacerle Mucho daño A Matarell Con los láseres Muy inteligente Decisión de parte De ambos Y puede hacer todo Para el stock De Matarell Buscando el regreso Lo logra Tomando una decisión En este momento Matarell Hace un ataque Con ese backer Podría hacer todo Para el stock Matarell Regreso Muy inteligente Uy No puede ser Ese side Acaba con el stock De Matarell Desgraciadamente Esa prioridad No fue suficiente Para mantenerlo En el aire Gran partida De parte de ambos Muchas felicidades A Diller Gracias